Las declaraciones que causaron una molestia bastante grande. Yo creo que sí. Decir al pueblo ecuatoriano, el señor Ordóñez, que ya no es culpa, mencionarlo, básicamente así, ¿no? Perdón, que... Ay, ay, ay. Mencionarlo, porque lo mencionó. Decir que ya no es culpa y que la gente debería, y que la sociedad debería aceptar que van a seguir habiendo muertes porque son los superluchadores. De antidroga y que son los mega recaudadores de la droga, me parece de mal gusto, totalmente. Y es lo que habíamos hablado al principio, mis queridos amigos. Ahí está. Indicadores de muertes violentas refleja una acción del gobierno, policía y fuerzas armadas eficiente. En lucha contra el narcotráfico, señala Diego Ordóñez, asegura que estos crímenes tienen que ver con la desarticulación de bandas y la incautación de drogas. Y creo que el videíto habría que ponerlo para escucharlo. Mis queridas producciones, por favor, adelante. Todos aquellos que hacen opinión, que todos aquellos que hacen análisis y la ciudadanía comprendan que hay una relación causal entre el incremento de la incautación de droga y el incremento del número de muertes violentas en aquellos que están involucrados en el negocio del narcotráfico y mucho más en el negocio del micro narcotráfico. Si usted compara las dos curvas, la curva de incremento o decremento de muertes violentas con la curva de incremento o decremento de la recaudación de la incautación de droga, usted va a ver que son coincidentes. Entonces, el indicador de muertes violentas, no de delincuencia común, que son dos realidades y dimensiones delincuenciales diferentes, el indicador de muertes violentas refleja una acción del gobierno y una acción de la policía y Fuerzas Armadas eficiente. Yo le pido a usted que usted revise día a día la información sobre los golpes que dan la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, en la incautación y en la desarticulación de bandas organizadas. Por eso tenemos el incremento de violencia en ciertos sectores en donde existe pugna, conflicto, interpandidas. Sí, Diego, pero cuando la violencia... Y entonces, ¿y entonces qué? Entonces debemos aguantar, debemos agradecer. Entonces, ¿cuál es la moraleja, señor Ordóñez? Hay que decirle, oh, gracias, gran señor Ordóñez, por seguir con esta incautación. Gracias, oh, nuestro señor Diego Ordóñez, luchador incansable, incautador de los incautables, de la droga. ¿Debemos aceptar las muertes? ¿Debemos aceptar barrios inseguros? ¿Debemos aceptar muertes colaterales? ¿Debemos aceptar salir a la calle y estar en medio de un enfrentamiento y ver gente inocente morir? ¿Tenemos que acoplarnos porque ustedes son los luchadores y los que más han incautado en la droga? No, señor. No, señor. Me parece horroroso que la policía diga que los secuestros se dan y las extorsiones se dan porque ellos están quitándole el negocio de la droga. No sé si me están captando la idea, pero que indirectamente los responsables son ustedes. Entonces, pilló el incillo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que dejemos que la droga circule? ¿Que la droga se venda? ¿Que la droga vaya por un lado? Yo les voy a decir la absoluta verdad de mi criterio. Si vamos a sopesar la tranquilidad de la gente con la circulación de la droga que nunca termina, perdónenme, lo voy a decir a título personal, yo prefiero ver pasar esa vaina. A título muy personal. Si usted es de lo que dice, no, muy bien, no importa que se muera la gente, qué chú. En Colombia tuvieron que negociar con el capo más grande de la historia, que fue Pablo Escobar, para darle tranquilidad a la gente, porque en Colombia la sociedad colombiana llegó, y ojalá que nos lleguemos a eso, yo me estoy anticipando. La sociedad colombiana le dijo al presidente, por Dios, presidente, si ese señor quiere que pase la droga y eso hace que mi hijo esté tranquilo en la casa, déjelo que pase la droga. Eso pasó en Colombia. Y la presión social fue tal que en Colombia el presidente tuvo que aceptar y tuvo que negociar, porque hay una paz, hay paz, y es un precio, y es carísimo. Y ojalá que no lleguemos a esos niveles. Por eso me preocupa estas declaraciones tempranas. No está bien que nos digan eso, porque nos están diciendo que gracias a ustedes, en su incautación, ahora se están aumentando los secuestros. Lo dijo la policía, lo dice el señor Ordóñez. Sí, se están matando, se están muriendo, pero es que estamos incautando droga. Es inevitable. O sea, hay que aguantar ese pago. No está bien. Yo no sé si el gobierno se está escuchando cuando dicen, lo que pasa es que les quitamos el negocio de la droga y pobrecitos no tienen qué hacer y entonces andan secuestrando. Así que, mi querido ciudadano, si lo secuestran, pues qué pena, oiga, qué pena. Tal otro día le han secuestrado, le han matado a un vecino. Es que, ¿qué puedo hacer? ¿No ve que estamos luchando contra? Pero siéntase feliz en la tumba, mi querido ciudadano, que hemos incautado no sé cuántos kilos de droga. Mueras en paz. Incautación de droga todos los días. Y díganme ustedes, ¿cuándo se termina? Nunca se termina la incautación de droga y nunca se termina la circulación de droga. Y el vecino ya está muerto. Y el jovencito ya está muerto. Y el secuestrado ya está golpeado. Chiro, amenazado. Yo no sé si, no quiero que me malentiendan, pero no sé si, si me estoy haciendo entender como ciudadano. Y ahora me recuerdo las palabras de ese padre cuando mataron al hijo en una heladería porque llegó un ladrón, quiso robar y un policía se interpuso. ¿Qué dijo el papá? Al policía. Era que deje que roben porque un celular se recupera. ¿Quién le devuelve la vida a su hijo? Es cruel, es duro, pero es real. Es lo que se vive acá abajo, señor Ordoñez, ustedes que están allá en el Olimpo. Acá. Eso se vive acá. Récord de incautación de drogas porque no hay control de las fronteras en donde no hay policía ni militares que controlen, narcogenerales, cómplices. Y nunca termina. Ok, nunca termina. O sea, yo quisiera que me digan es que la sangre de los ciudadanos va a tener recompensa porque estamos a un poquito de eliminar la droga para toda la vida. Eso es falso. Eso no se va a terminar. ¿Por qué no se terminó antes? ¿Se murió Escobar? ¿Se terminó? ¿Lo tienen preso al Chapo? ¿Se terminó? No se termina. Hay que combatirla. Pero con otras estrategias. Está internacionalmente reconocido que ya no se puede declarar la guerra a las drogas. Y en algunos países están optando por la legalización. Todo el mundo puede beber. Todo el mundo puede beber y la bebida es una droga. Todo el mundo puede tomar café. Todo el mundo puede fumar. Y también son drogas. Si a mí me dicen mañana libertad para la marihuana yo no voy a ir a fumar marihuana. Ni me voy a ir a comprar droga. Ojalá que los gobiernos entiendan esto. Porque la estrategia de hablar de guerra contra las drogas solo da sangre y muerte. ¿Ok? ¡Bienvenidos!